El pasado 28 de febrero en el auditorio principal de Unisangil, 27 estudiantes del programa de enfermería participaron de la ceremonia de tocas y placas como símbolo de su compromiso profesional con la sociedad. La solemne ceremonia fue precedida por el doctor Franklin Figueroa Caballero, rector de Unisangil, así como directivos del programa de enfermería y de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Salud. Hoy para mí fue muy significativo, primero porque fue un grupo el más grande que ha habido en esta ceremonia de imposición de tocas, segundo porque para mí como directora que fui del programa y como decana de la facultad tener en su gran mayoría padrinos y madrinas egresados de este programa, eso me llena de mucha satisfacción porque sentimos los docentes y los directivos que hemos hecho bien las cosas, que hemos orientado bien, tan así que en este momento tenemos vinculados a varios de estos egresados. Durante la ceremonia también se efectuó la entrega de la luz a cada uno de los estudiantes para simbolizar el legado de la enfermera Flores Nightingale, conocida como la Dama de la Lámpara y considerada la pionera de la enfermería moderna. En la ceremonia se impusieron tocas a las mujeres y placas a los hombres para identificar el compromiso, el liderazgo y el empoderamiento de la enfermería con la sociedad. La toca nos identifica de qué universidad somos egresados, la cinta de los egresados de Unisan Hill es la cinta azul con una franja amarilla que representa la bandera de la universidad, como la mía que es marrón es la cinta de la universidad de mi procedencia que es la UPTC, que es el color de la bandera y así cada universidad de acuerdo al color de su bandera es el color de la cinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!